Bueno, pues hoy tenemos datos sobre siniestralidad vial. Lucía Fernández, peatones, ciclistas y motoristas son los que más mueren en las carreteras. Suponen, Sandra, más de la mitad de las víctimas mortales en accidentes de tráfico. Fijaos, uno de cada cuatro fallecidos en 2019 era motorista. Y más datos, la mayoría de las muertes se producen en vías interurbanas. Tienen más de 35 años los fallecidos y casi el 76% son hombres.